En el video de hoy vamos a utilizar estos repuestos de planer de American Craft. Vamos a forrar este cuaderno que tiene diseño de puntos ideales para sus bullets o crear sus propios planer. Para eso vamos a utilizar estas láminas de cocuero con glitter. Comenzaremos tomando las medidas de la portada de nuestro planer para así poder cortar nuestra lámina de cocuero. Este tiene un tamaño A5 por lo que cortaremos nuestra lámina por la mitad. Y utilizaremos este glitter verde agua para cubrir su lomo. Lo vamos a cortar al alto de nuestra planer y le vamos a dar de ancho unos 10 centímetros. Ahora procederemos a forrarla. Aplicaremos cola block por el reverso de nuestra lámina de ecocuero y esparciremos con una espátula. Y la pegaremos en la portada de nuestro repuesto de planer. Haciendo que sobresalga lo restante de la piel ecocuero o del material con el que usted desee forrar su plan. Con ayuda de esta regla esquinera para curvas vamos a marcar el diseño que tiene esta y cortaremos con unas tijeras. Para que así luego al doblar nuestra tela no nos quede montonado ahí en la esquina y nos quede prolijo. Y ahora pegamos las pestañas con el margen sobrante. Como es una tela pesada debido al glitter aquí lo estamos afirmando con unos ganchitos para que saliera bien. ¡Suscríbete al canal! Ahora haremos lo mismo con la tapa trasera. Aplicamos cola block, esparcimos y pegamos. Aplicamos cola block, esparcimos y pegamos. Redondeamos sus puntas y pegamos las pestañas Redondeamos sus puntas y pegamos las pestañas Redondeamos este cardstock de la colección Roadtree de Merkantra Vamos a cortarlo de la medida de nuestra tapa y le restaremos 5 milímetros por lado Nuestro planner lo cerraremos con elásticos, así que le pondremos ojitillos en la parte trasera Le pondremos elásticos en sus esquinas por lo que marcaremos 4 puntos y pondremos 4 ojitillos Pasamos el elástico y fijamos el ojitillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora por el interior procederemos a pegar sus contratapas Aplicamos Taki Glue y esparcimos con una espátula de silicona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como las esquinas de nuestro planner eran redondeadas, vamos a ocupar esta perforadora de esquinas para redondear sus esquinas también ¡Suscríbete al canal! Luego de aplicarle el pegamento, la pegamos y así nos van a quedar escondidas las puntas de nuestros elásticos ¡Suscríbete al canal! Aplicamos cola block, esparcimos y a pegarlo Nos fijamos que quede bien centrado y ejercemos un poco de fuerza para que quede bien adherido ¡Suscríbete al canal! Y con esto ya queda lista nuestro planner Como les dije, este planner tiene puntos en sus hojas y tiene un sistema de cosido Está muy práctico para hacer sus propios planners de agenda Eso fue todo por hoy, nos vemos en el próximo videito Pero antes de que te vayas No te olvides darle like, activar la campanita y suscribirte a nuestro canal Bye Bye